El pasado fin de semana se dio clausura al proyecto de implementación de acciones destinadas al cuidado, manejo y conservación del páramo de Sonzón. Este proyecto tuvo como finalidad brindar a las comunidades del área de influencia del páramo formación técnica y educación ambiental. Los componentes son parcelas agrosostenibles, recuperación de semillas criollas como el maíz de montaña, la arveja sonzoneña, el fríjol cargamanto. También se trabajó con la parte de especies dendroenergéticas, especies para generar energía alternativas, en este caso acacia, eucalipto, pino ciprés. Fueron especies que también fueron sembradas con el motivo de disminuir la incidencia en el bosque nativo. También se trabajó la parte de educación ambiental, que es un componente demasiado importante, no se debe desligar del proceso tampoco, ni técnico, ni de formación. La parte de apicultura, que es otro componente y es una opción productiva, también amigable con el medio ambiente. Enriqueció mucho, sobre todo el plan de manejo que se tiene de jornales, que donde se hizo una caracterización de la flor y la forma hace 7 o 8 años, se encontraron incluso especies que se creían, se creían que de pronto estaban muy agotadas y entonces por esa razón el balance es muy positivo, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de inventario de flor y fauna que se encontró en el páramo. Con este proyecto fueron beneficiadas 25 familias de las veredas San Francisco La Palmita, Chaverras, Aures Cartagena, La Paloma, Manzanares Arriba y La Onda. Se tratan unas semillas de zanahoria, repollo, lechuga, cebolla, fríjol, arveja, maíz y por otro lado un beneficiado como el cuento para mejorar también las microcuencas del páramo. ¿En qué forma? Que nos dieron también una capacitación para sembrar las semillas que recogíamos en la misma vereda, en el páramo, para sembrarlas en un semillero, para así ir recuperando las semillas para sembrar en las microcuencas, para bien y beneficio de todos nosotros. La importancia de proteger nuestro páramo es la siguiente, de uno no talar maderas ni sacarle al páramo nada, suponiendo, ni matas, ni maderas, ni musgos. Es importante proteger el páramo porque el páramo depende nuestra vida de nosotros porque el páramo produce el agua para nosotros. Este proyecto fue ejecutado gracias a un convenio firmado entre Cornare, la Administración Municipal, la Asociación Ecoturística Arcoiris y cada una de las comunidades beneficiadas.